Y quiero que arranque la fiesta, ¡foda! La amistad, si la tendrás, es un día que no se paga Somos más, podemos más, en el caos busco paz Siempre defiendo lo que habita en mi corazón Es que hablar, si la vida es muy corta El tiempo es mi experiencia Para encontrar la vuelta, mis sueños debo compartir Estir por estir, espero no ver nada Vivo amor de una ilusión, que yo solo me la creo Ya no permito que me dime la razón, no, no Dejaré de odiar, si yo sigo aún de pie El tiempo es mi experiencia Mi sangre viene a resistir Para encontrar la vuelta Mis sueños debo compartir Vamos a saltar, colegiales Saltarlo Saltarlo ¡Dios! Y la amistad, si la tendrás, es un día que no se paga Somos más, podemos más, en el caos busco paz Siempre defiendo lo que habita en mi corazón Puedo hablar, si quiero hablar Si la vida es muy corta ¿Verdad? 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 Mi sangre viene a resistir Para encontrar la vuelta Mis sueños debo compartir Mis sueños debo compartir Mis sueños debo compartir Mi sangre viene a resistir Para encontrar la vuelta Mis sueños debo compartir Compartir ¡Gracias!